¡Qué bueno que me dio tiempo a salir de la casa embrujada y llegar a la entrevista con Osama! Cuéntame, gira por toda la nación americana, ¿no? Bueno, no, toda como quisieron, pero sí... Bueno, cada vez que te veo estás o en Chicago, aquí o allá, ¿eh? Sí, estuvimos en varios lugares en California y bueno, aquí... ¿Hay gente que viene que más canta en Hialeah? Sí. Tú has cantado donde quieras. Bueno, sí, hemos estado allá, como decía, en varios lugares y la verdad que donde más hemos pasado tiempos aquí en Miami, que es mi segunda ciudad preferida. ¿Dónde vas a tocar ahora? Vamos a estar en un lugar que se llama Hoxton, que es en Brickell. Claro. A partir de nueve y media, diez de la noche, temprano. ¿A ti te encanta esa zona ahí? Porque yo veo que hay muchos conciertos por Brickell. Sí, sí, es una zona que va mucha gente linda. Y va mucho público también, ¿verdad? Sí, 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 el lugar siempre está lleno. Las veces que he ido a ver a otra gente, está lleno y espero que este... ¡Caluya! ¡No, mami, estoy haciendo la entrevista! ¡Qué bonito tú estás! ¡Presado, Camilito! ¿Eh? ¡Areséntamelo! ¡Areséntame! Cuidado, que te lo hemos invitado. ¿Y qué? Porque yo no... Yo quiero verme de la Pichar. ¿La qué? La Pichar. ¿La qué? La Pichar. Pichari, habla bien. La Pichar. La Pichar. Pichar. La Pichar. Mira, tú me decís una cosa. Conmigo jueguen, pero con los invitados no, pero lo que pasa es que... Tú tienes pareja, ¿verdad son? Sí, mi esposo está viendo el programa. Pero soy tu RPB. ¿Tu esposa? Ah, pero estás casado ya. Sí, sí, mi esposo está viendo el programa. A mí no importa. Estoy pasando la mala aquí a lo mejor. Mira, ¿yo puedo explicar? Sí. ¿Qué explico? A ella, ¿le explico? ¿A quién? A su esposa. ¿Qué le explica? Que yo soy tu RPB. ¿La qué? Tu RPB. Ella es la RPB mía. De aquí, del programa. Yo la he visto. ¿Y qué tú quieres hacer? Esa es pan de... ¿En qué hacer una foto? Bueno, una foto. Yo les hago la foto. Ponme la mano aquí. No, no, ahí no le puedo poner la mano. ¡Ah, qué chéa! ¡Vána de aquí! No, 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 no. No, no, no. Ponme la mano ahí. Bueno, ponme la aquí. No, caballero. Vamos, que estamos a las siete. No sé. Dale un besito normal y dale como amigo. ¡Ey, es un besito de tatuaje! Sí, tiene tatuaje. ¡Ay, qué bonita! Vamos a hacer una foto normal, por favor, que estoy en el medio del programa. Dale, vamos. ¿Un foto? Te estás pegando mucho a la... ¿Eh? Te estás pegando mucho a la... Voy a meter un problema con mi esposo. Voy a buscar un problema. Bueno, Samu, tú también eres actor, ¿no? Claro. Y tú has actuado y todo. A ver, se pueden besar, normal. ¡Ay, no sé en la escena! ¡Ah, sí en la escena! Lo más que puedo hacer por ella es que cante después conmigo ahí. ¡Dime, no, a mi nuca! ¡Sí, pero... ¡Ah! ¿No va a suenar? Es muy fuerte. ¿Dónde está? Es demasiado fuerte. ¿Por qué a mi nuca me toca eso? Porque siempre lo mía es la cruza y todo. O Samu, te la llevas a cantar. Sí, lo que yo presento es ché. ¡Aquí voy! No puede ser esto, no puede ser. ¡Venga!